¿Qué estarías dispuesta a hacer para poder estar con Güerebe? Todo ¿Todo? Absolutamente todo también Pues la neta todo Encaría saltaría, me echaría malo mentes, no sé, todo ¡Uuu! ¿Por Güerebe tu morro o no? Correr por todo tepi como loca gritando a mí Güerebe Aunque pareciera loca y todos me miraron así con cara de ¿Qué trae esta? Ah, me pondría zapatillas de las más altas y me iría corriendo por toda la alameda, lo que sea Me pondría leyes urgentes con este letero ahí todo el día para que todo el mundo me vea No, 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 no Estaría cagado No, no, no No fue tan fácil decidir quiénes serían los ganadores, por lo que se hizo una última dinámica para definir a los afortunados. Y así obtuvimos a los ganadores. Nos ganó el primer equipo, ¡muchas felicidades! También hubo otros que no tuvieron tanta suerte. ¿Pero en qué página? ¡Todos son triunfadores! Es por eso que a todos les tocó un espacio para convivir con el equipo de Whatever Tomorrow el próximo 21 de agosto en Tepic. Así que no queda más que felicitar a los ganadores y agradecerles por su entrega de entusiasmo en este concurso. Bueno, nos encontramos aquí con todos los ganadores de este evento de la Whatever Manía. Van a poder estar con Whatever Tomorrow. ¡Todos se sienten! ¡Qué página! ¡Suscríbete al canal!